¿Qué tal querida audiencia de G-Pop? Bienvenidos a un nuevo podcast y el tema de hoy es que John Somi está llamando la atención pero no por su canción sino porque se dice que es un artista flop, que es un artista que ha fracasado con YG Entertainment a pesar de que ella no ha firmado con YG Entertainment. Otro detalle bastante importante, vamos ya a comenzar, es que estoy haciendo un podcast, en los podcasts no hay mucha edición, bueno este es mi canal por si acaso le hice una innovación se podría decir o lo he remodelado para que lo puedan ver otras teorías, otros videos, etc. Aquí tenemos a John Somi, John Somi una de las artistas que ha tenido bastantes controversias no porque sea una mala chica sino porque le ha ido mal en su carrera como solista ahora, ella no pudo debutar con Twice, porque no alcanzó a llegar al número o a las votaciones, o tal vez me estoy equivocando, eso ya lo van a corregir los mismos Wands, pero ella llegó a debutar entre comillas en un grupo I-O-Y, sí, I-O-Y, un grupo proyecto, la M-NIT, que le fue muy bien, pero lamentablemente también se tuvo que separar. Ella estaba esperando a debutar con ITZY, con ITZY y tampoco pudo hacerlo. Luego llegó la oportunidad de estar en YG Entertainment, de que si le fue bien, si le fue mal, de eso vamos a hablar ahora mismo. Ahora Corea del Sur está sacando un artículo que sí le hace daño a ella. Los internautas creen que el debut en solitario de John Somi bajo YG fue un fracaso. Sinceramente chicos, chicas, John Somi tiene un talentazo increíble. Yo no la conocía hasta que me dijeron, Otito habla de John Somi, habla de John Somi, más o menos por ahí conocí un poco su talento. Y ahora, vamos a pasar a lo que ven ahorita, su canal de la agencia, ¿dónde está? Dos millones de reproducciones, solamente su teaser, solamente su teaser, dos millones de reproducciones. Y los demás artistas, 132 mil, 86 mil, 14 mil, 27 mil, 50 mil, ya quisiera yo tener estos números en todos los videos. Pero miren, solamente el teaser, 2.1 millones de visitas. ¿De dónde está el fracaso? ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! De verdad, ¿dónde dicen que es flop? ¿Por qué sacan un artículo así en Never? ¡En Never todavía! No me crean que es Never, vamos al artículo, vamos a la fuente coreana, para que puedan ustedes mismos darse cuenta que es de Corea. Ah, no, es de Nate, pero acá dice Never. Bueno, en fin, es de Nate. En fin. Entonces pasamos a su... A su Envy. ¿De acuerdo? ¡Qué rayos! ¡Qué rayos con este muñequito! ¡Qué rayos con este muñequito! A ver, lo pasamos, lo pasamos. Ok, muy bien. No, gracias. Ok, acá tenemos a John Zomi. Un Envy que sí llamó la atención, y de hecho, ha gustado a muchas personas. Por algo tiene 36 millones de visitas, y miren los likes, miren los likes, por dios. 1.7 millones. ¡Wow! Obviamente los comentarios son la mayoría positivos, por supuesto. Positivos. Entonces. ¿Cuál es el programa con John Zomi? ¿Qué es lo que realmente reclaman? Bueno, vamos a ver, veamos algunos comentarios, por ejemplo, muy bonita, sí, realmente hermosa. Solo Zomi puede lucir tan bonita, incluso con una sudadera con capucha. Bueno, es lo que dicen algunos comentarios. Entonces, ¿su solo es un fracaso? Pensé que sería un gran éxito, pero no solo la suerte la siguió. No, sino que también arruinó su propio éxito. Yo digo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me...? ¿36 millones de visitas fracaso? ¿Es en serio? O sea, yo me vuelvo loco ahorita. Yo me vuelvo loco. A ver, y aquí... Vamos a alucinar un poquito. Nos creemos expertos en la industria. Y aquí vemos a Yad Entertainment, ¿no? Tiene malos... Malos, digamos... Malos momentos. Controversias. Por sus integrantes o sus idols. Y también por su CEO o XXCO. Y aquí también. Tiene decaídas. Y en la actualidad está así. En la actualidad está así. ¿Se ve mal? Por supuesto. Por supuesto que se ve muy mal. Menos 18%, se podría decir. Y eso... No ayuda en absoluto a las artistas. Ni a Blackpink. Ni a Icon. Ni a Winner. Ni... Ni este... Ni el solo de Jenny. No les ayuda absolutamente a nadie. Y acá hay algunos comentarios. Sí, porque también he visto. Sí, he estado buscando. A ver quién dice eso. Y aquí hay una señorita llamada... Somicle. Así que... 600k de suscriptores. Ah, 300k de suscriptores. Debido a Flop John Somi. O sea... Y ahorita tiene esto. Bueno, en esto salió... El 14 de junio. De junio, ¿ah? Y ahora... Casi medio millón. ¿Por quién? Por... Por John Somi. Por John Somi, por supuesto. Así que... La gente... Que es de Corea del Sur. Lamentablemente... Está criticando a la señorita John Somi. Por la culpa. Porque es así. Lamentablemente es así. De... Jang Hyun Suk. Es así. Es duro. Por supuesto que sí. Algunos decían... Lo que dijo... John Somi algún día sería un fracaso. Bueno. La verdad... Ellas... Las señoritas de Itzy. Que iban a tener... A... A John Somi también. No sé si como líder. Eso sí. No estoy muy seguro. Pero de que iba a ser un éxito también. Obviamente. Acá hay otro comentario. Hice por acá. Los... Internautas coreanos. Quieren... Quieren... Que John Somi realmente... Es un fracaso. Pero en realidad... Hizo un debut... Muy... Muy bueno. Y es verdad. Lo que... Reclaman los coreanos. Aparte de los de... Jang Hyun Suk. Es que... Ella no ha aparecido. Y no ha tenido ningún premio. Ningún premio. A pesar de... De tener... 36 millones de visitas. No ha sido... Ni siquiera nominada... Entre los primeros 3... O 5 puestos. Y eso sí lo puedo entender. Como una señorita. Con mucho talento. Con muchas visitas. Que por supuesto... También es guapa. Porque también... Eso valora mucho los coreanos. No puede estar ni siquiera... Entre los... 5 primeros puestos. O 3 primeros puestos. Al menos en los programas. Que yo conozco. Music Bang. Bueno... Music Bang. No sé si se llama así. Music Bang. Inkigai. Yo creo que también había uno. Y eso sí me parece raro. Es muy... Es muy extraño. Querida audiencia. Entonces... Realmente... ¿Yo eso me fracasó? Bueno... La verdad es que no. Simplemente... Hay una... Hay un reclamo... Por la... Por el pueblo coreano. Contra los... Artistas que están... Ligados a YG. O pertenecen a YG Entertainment. ¿Es justo para John Somi? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y yo... Sinceramente... Simplemente espero que... Que... Que John Somi... Pueda superar estas críticas. Que no le ayudan absolutamente nada. A pesar que tiene... Miren... Tiene triunfo. Pero hay gente que la detesta. La verdad... La verdad... No entiendo ese detalle. No lo entiendo. No lo entiendo. Así que querida audiencia de K-Pop. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Sé que fue un podcast... Un poco largo. Pero... John Somi... Necesitaba esto. Realmente lo necesitaba. Un fuerte abrazo... Para cada uno de ustedes. Y nos vemos. Querida audiencia. Gracias... Por ver... Like, comenta, comparte... Y suscríbete. Te mando un fuerte abrazo... Con todo el cariño del mundo. Nos vemos. No. No. Encontré. No.